Lo que sí define un poco el trabajo que hacemos nosotros, el trabajo que hago yo, es una metodología que hemos empezado a hacer hace años y que es lo que llamamos el Triángulo Approach. El Triángulo Approach que es el acercamiento, la estrategia del triángulo, es que no sé cómo dirías en español, el Triángulo Approach. Bueno, la cosa es que cuando yo empecé a trabajar con el sitio de Gingudal, yo llegué a Chimpunga y era una situación bastante crítica. Ese santuario se había hecho para guardar 60 chimpancés y estaban fuera, tenían más chimpancés de los que se podían tener. Tenían un dormitorio y una selva de 30 hectáreas y en vez de haber 60 chimpancés, habían 110. Entonces, pues al final no podían tenerlos a todos en la condición de bienestar que se debería tener. Y no solamente eso, yo llegué allí y de repente me empecé a dar cuenta de que es que no solamente los chimpancés que teníamos no tenían el bienestar que queríamos, sino que seguían llegando y llegando y llegando bebés. Era una cosa que estás viviendo el día a día, el día a día es como siempre una urgencia. Urgencias, urgencias, no puedes parar y no puedes ni dormir porque tienes bebés que se te están muriendo y además que llegan a una situación crítica, ¿no? Para mí era muy traumático ver cómo llegaban con un trauma que odiaban a los humanos. O sea, un bebé te llega, acaba de ver cómo ha matado a su madre, un humano. Cómo la ha cortado en trozos, un humano. Cómo la ha ahumado, un humano. Y que le han echado a lo mejor a guardiando al bebé. O sea, odia a los humanos. Y de repente somos los humanos que vamos a salvarle, nos odian. Entonces llegan con tensión en los brazos, que te miran así de lado, que se quedan así como agarrados sobre sí mismos y empiezan a hacer estereotipias. Entonces lo que tenemos que conseguir es darles cariño. Darles cariño y confianza otra vez. Y conseguir abrazarlos y que tienes que suplentar el amor humano, el amor de su madre. Entonces ese momento es muy crítico, ¿no? Y no solamente que llegan así. Si no consigues, primero tienes que suplentar ese, darle confianza otra vez y darle la medicación adecuada. Porque vienen con una cantidad de parásitos o con heridas infectadas. Algunos vienen con, les ponen como cuerdas en las piernas para dejarlos atados y se les infectan. Y huelen a putrefacto, o sea, con tejido necrótico. Entonces llegan muy enfermos, con mucha inseguridad y con miedo atroz. Si no consigues darle la confianza, aunque le des medicamentos, no se curan. Entonces es como, los segundos cuentan. Tienes que reaccionar, no puedes, tienes que dejarlo todo para salvar esa vida. Entonces estás salvando esa vida que acaba de llegar. Los segundos cuentan, tienes que conseguir darle cariño, que coja confianza, darle el tratamiento correcto. Y al mismo tiempo tienes todos los otros chimpancés que están en las condiciones de bienestar, que no deberían estar y que tienes que buscar soluciones para eso. Entonces llega ese momento, o sea, yo hay, y luego también que trabajas con la gente de los pueblos, que a lo mejor hay problemas, tal. Y entonces llega un momento, era en el año 2008, ¿no? Que yo decía, pero ¿a dónde vamos? O sea, que hay que poner una dirección. Esto es una locura. O sea, es como estarte golpes contra un muro. Y una cosa que Jane, que es, Jane da consejos muy buenos. Es una cosa que a mí me gusta mucho. Jane viene a Congo una vez al año, ¿no? Pero se da cuenta rápido de lo que está pasando. Y Jane me había dicho, Rebeca, hay un problema muy grande. Pero si tú quieres solucionar ese problema muy grande con una solución muy grande, no vas a llegar y te vas a empotrar, porque no puedes tú. Lo que hay que intentar es saber a dónde vas. Ir poquito a poco y ir despedazando el problema en trocitos. Ir arreglando los trocitos. Y luego todo eso se va a juntar y esos granitos de todos se van a volver una montaña y van a poder afrontar el problema. Y yo, vale, eso suena muy bien, pero vamos a ponerlo en práctica. Bueno, entonces empezamos a hacer, vimos que, claro, por un lado había que mejorar el bienestar de los chimpancés que estaban en cautividad, los que teníamos ya, pero por otro lado había que parar los chimpancés que llegaban. Y empezamos a trabajar en el triángulo approach, que es, trabajas con tres pilares al mismo tiempo, ¿no? Les das importancia a los tres pilares de la misma manera. El primero es el bienestar. Mejora el bienestar de los chimpancés y de los que llegan y los que ya están. El segundo pilar es educación y desarrollo sostenible. Es decir, si es ilegal tener chimpancés en cautividad, ilegal cazarlos, comerlos, venderlos, transportarlos, pero la gente no lo sabe, ¿cómo van a dejar de hacerlo? Entonces la educación es una parte muy importante. Educación, y tienes diferentes tipos de educación. La educación formal y la educación informal. La educación formal es en los colegios, ¿no? Y esa la haces intentando cambiar, aumentar la empatía de los niños. En Congo los niños no tienen mucha empatía por los animales, pero es algo que nosotros tenemos y no nos hemos dado cuenta que lo hemos mamado desde pequeños en el colegio. Entonces hay que crear algo que pueda aumentar la empatía de esos niños, porque ellos serán las futuras generaciones. Pero los adultos son los que cazan, entonces también tienes que hacer algo con los adultos. Y esa es la informal education, ¿no? Que es la educación informal. Y eso es poniendo carteles, es decir, es ilegal, es ilegal cazar chimpancés. Es algo tan simple como es ilegal. Y al mismo tiempo dar alternativas, ¿no? Trabajar con las comunidades para vale. Dejamos de cazar, pero nosotros trabajamos mucho con las comunidades de la reserva de chimpunga, dándoles con las plantaciones, ¿no? Todas las frutas que compramos las compramos localmente y fomentamos que ellos cultiven. Entonces eso, los tres pilares eran el welfare, que es el bienestar de los chimpancés, el segundo es educación, desarrollo sostenible, y el tercero, aplicación de la ley. Y para aplicación de la ley lo que hicimos fue trabajar con otro ONG que se llama PALF Eagle, se llama Eagle a nivel internacional, y luego en cada país tiene un nombre diferente, PALF. Y con ellos, ellos se ocupan de ayudar al ministerio, al gobierno, a aplicar la ley. Entonces, cada vez que hay un chimpancé que hay que confiscarlo, trabajamos con ellos para que nosotros cogemos el chimpancé, le damos bienestar, pero ellos aplican la ley. Y luego hacemos juntos lo que es el public awareness, que es la educación, ¿no? De informar que se ha cazado el chimpancé. Diez años más tarde, pues hemos visto que ha habido un impacto increíble. Yo me acuerdo, cuando yo llegué a Congo, de ver chimpancés que los vendían en el tren, o sea, en las vías de tren. A Cudia la confiscamos allí, en las vías de tren, y los coches pasaban por delante. Y de hecho, me acuerdo, con Cudia, cuando la confiscamos, fuimos con alguien del ministerio, con el Messie Edimina, que era del ministerio, pero él venía sin uniforme. Y llegamos allí, Messie Edimina dijo, es ilegal hacer esto, vamos a confiscarlo. Lo cogieron a Cudia y llegó un policía y el policía dijo, pero usted, ¿qué hace? Devuelva el animal a su propietario. Y yo, ¿pero qué es esto? Si el propietario es el furtivo. O sea, hasta los policías no sabían la ley. Y ahora, vamos, ahora ni de broma encontrarse un chimpancé delante de la farmacia que lo intentan vender. Yo lo que intervengo, o sea, lo que intervenimos nosotros es para sanar lo que nosotros hemos hecho, los humanos. Porque somos los humanos los que hemos sacado esos chimpancés de la selva. Esos chimpancés estaban en la selva. Y son los humanos que los han sacado y los han llevado a la ciudad, los han llevado a su casa. Y nosotros lo que queremos es sanar eso, es devolverlos a la selva y curar. Digamos que estamos curando las heridas que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? O que nosotros como humanos, digo, estamos autocurándonos la tierra. Entonces no tiene sentido no intervenir cuando somos los humanos que hemos creado problema. Creo que lo mínimo es por lo menos intentar solventar algo. Y ahora mismo, por ejemplo, en la zona donde trabajo yo, de hecho, sigue habiendo furtivismo. Y si el furtivismo somos los humanos que hacemos el furtivismo, pues somos los humanos los que tenemos que pararlo. Los chimpancés no van a parar el furtivismo. Entonces es lo lógico, para mí es muy lógico que tengamos que intervenir, desde luego que sí. Porque son chimpancés huérfanos, que vienen, son huérfanos por nosotros. O sea, no he sido que son huérfanos porque les ha matado un elefante, es porque un furtivo, un cazador furtivo les ha cazado. Entonces, claro que es necesaria una intervención, completamente. Es que si no se nos van, se nos están yendo, es como si se nos están yendo entre los dedos. O sea, es como si coges agua y se te intentas cogerla con las manos y se te va, se te va. Y hay que actuar. Y además es posible. La cosa es que no está perdido, no es una causa perdida, sino que es una causa que se puede ganar. Se dice que, se piensa que es una causa perdida, muchas veces si pones gente ahí a trabajar, que lucha por eso y que no ve causas perdidas, que ve solamente avance, 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 y pone toda su vida, dedica su vida en ello, se pueden ganar causas perdidas. Y está por ganar. Depende de nosotros, pero tenemos que intervenir. Desde luego que sí. Y tenemos que ser realistas, ¿no? No tenemos que pensar que la selva es algo que está metido en una urna y que está... No, en la selva entra gente, vive gente, cazan, dicen que son pescadores, pero son cazadores y hay explotación de madera ilegal, legal. Vamos, estamos acabando con nuestros pulmones. Entonces, si estamos acabando con nuestros pulmones, ¿qué podemos hacer? Pues intentar salvarlos. ¿Cómo? Reforestando, salvando las especies que podamos salvar. Sobre todo intentando parar, ¿no? Parar lo que estamos creando, lo que estamos haciendo, porque somos nosotros. Además que yo lo veo siempre como que intentamos echar la culpa a otros, ¿no? Es el gobierno, es cómo que se comen los chimpancés, cómo pueden comer... Pero es que somos todos los que participamos en eso. ¿Por qué desaparece la selva? ¿Por qué aparece la deforestación? Pero es por la demanda. ¿Y quién demanda esa madera? Europa. Estados Unidos. ¿Quién compra esa madera? Tú y yo. Nosotros. ¿Por qué? Porque no... O sea, compramos una mesa y no preguntamos de dónde viene esta madera. Y a lo mejor viene de Brasil. Vale, pues viene de Brasil. No, sí. Y no... Pues si quieres una madera, compra la de plantación. De opinar que se haya plantado y que se haya talado. Esa es la mesa que puedes tener. Entonces, por cada mesa que compramos nosotros aquí en Europa, en España, y que viene de la selva, de África, del Congo, de Brasil, de donde sea, que viene de la selva, estamos destruyendo la casa de los chimpancés, gorilas, elefantes. Estamos participando en esa destrucción. Entonces, somos nosotros responsables. En el momento que nosotros empezamos a hacernos responsables, en el momento que para la demanda de algo se para de explotar. O sea, yo, por ejemplo, veo mucho lo del aceite de palma. Yo llevo muchos años hablando del aceite de palma. Más de 12 años, 13 años hablando del aceite de palma. Y yo hace 12 años, cuando en charlas hablaba del aceite de palma, la gente decía, ¿aceite de qué? ¿De palma? No lo entendía, decía. Y yo ponía estas fotos ya de que en Indonesia, en países como Borneo, es impresionante, ¿no? Porque se ven plantaciones de palmera y luego la línea de la reserva es donde hay árboles y el resto son todos plantaciones de palmera. La gente, pues, no era consciente. Pero de repente la gente se ha hecho consciente hasta el punto de que han dejado, ha habido una demanda negativa hacia el aceite de palma. Y es que hemos llegado. Yo cuando he visto ya hasta la nocilla, que pone nocilla sin aceite de palma, es como decir, bien, o sea, ahí está. Pero eso es gracias a la fuerza de todos nosotros. Eso muestra que no son los gobiernos los que hacen el cambio, son los individuos. Y somos nosotros los que podemos hacer el cambio. Entonces, el problema que está pasando en Congo, que están cazando chimpancés o cazando gorilas o destruyendo la selva, nosotros podemos participar en nuestro día a día con el consumo responsable. Yo soy una persona que... Yo me he ido a África para reintroducir chimpancés. Ese fue mi focus, ¿no? Cuando yo me fui, porque yo había trabajado con chimpancés en cautividad, yo quería darles la libertad. Era mi sueño, darles la libertad, que era la reintroducción. Pero, ¿sabes? Yo creo que en la vida evolucionamos, ¿no? Un poco. Y cuando ves cosas, pues vas cambiando un poco y aprendiendo, ¿no? De la vida y de lo que hay. Y a mí hay una cosa que me ha cambiado en la... Esa imagen que tenemos de libertad humana, ¿no? De libertad a la selva, reintroducción. Pues sí, yo sigo luchando por la reintroducción y vamos a reintroducir ahora dentro de un poco un grupo. Los chimpancés se reintroducen en el grupo. Retroducir individuos no es viable. Entonces, tienes que buscar un grupo y ya reintroducir esa comunidad. Es lo que queremos hacer ahora en este año que viene. Pero, lo que sí que me di cuenta es que la libertad no es la reintroducción. La libertad es la libertad de elegir dónde quieres estar. Porque, o sea, por ejemplo, la libertad de Susi será estar con otros chimpancés. ¿Sabes? La libertad de Susi es la chimpancía que está en Alicante. Yo he tenido chimpancés que simplemente el paso del santuario... En el santuario tenemos vallados de selva y tenemos algunos chimpancés que son en selvas con un vallado alrededor. Y otros, cuando teníamos demasiados, que eran como instalaciones como las de Mona, que es como una esplanada, estructuras artificiales y un vallado. Pues hemos tenido chimpancés que hemos intentado pasar de esa instalación a la selva y que hemos tardado años y que no se adaptan. Que no se adaptan y que la situación de estrés a la que se someten es tan alta que eso no es libertad. Eso es someterles a una presión extra que no es necesaria. Yo lo veo mucho como una persona, un humano. Imagínate que llegan extraterrestres y dicen ¡Ah, los humanos deben ser libres en la selva! Pues no, o sea, estábamos en la selva hace años, pero a lo mejor ahora ya no. O incluso un humano ahora mismo. Hay gente que le gusta vivir en la ciudad y hay gente que le gusta vivir en el campo. Pero si cambias esto, si a la persona del campo la metes en la ciudad se vuelve loca. Y la persona de la ciudad la metes en el campo se vuelve loca. Pues con los chimpancés es un poco igual, ¿no? Hay algunos que les gusta vivir en islas, otros les gusta vivir en instalaciones más pequeñas, otros en selvas con vallado y otros en selva abierta. Que en la selva abierta es muy peligrosa. En la selva hay elefantes, hay otros chimpancés que te atacan, hay que buscarse la comida. Entonces, tienen que ser chimpancés que estén propensos a eso, ¿no? Que ya cuando han estado en una isla, que han ido afuera, que coman ellos mismos, que tengan una coalición muy fuerte con los otros grupos, otros chimpancés del grupo. Es unas características muy específicas. Entonces, por eso mismo la libertad es eso, la libertad de elección. Y lo que tenemos que conseguir es preguntarles a esos chimpancés, ¿dónde quieres estar? Y ese fue mi gran reto en los últimos cinco años, ¿no? ¿Cómo le preguntas a un chimpancés dónde quieres estar? Entonces, por eso, viene una chica que es psicóloga e hizo un estudio de personalidad de todos los chimpancés de Chimpunga. Y luego, con el estudio de personalidad, empezamos a ver cuáles eran los chimpancés que eran más sociables, menos sociables. Y después de tener ese estudio, hicimos integraciones de los chimpancés que podrían ser más aptos para la reintroducción, según sus cualidades de personalidad. Y luego, ya cuando estaban introducidos en un grupo, tenían que estar adaptados a ese grupo, porque si no se aceptan en el grupo, tampoco pueden formar parte de la reintroducción. Digamos que hay un aspecto psicológico muy grande en la parte de llevarlos a la selva. Y es ver todos los aspectos que le pueden afectar cuando se va a enfrentar a un medio nuevo. Yo no sé si has visto, yo tengo muchas imágenes, bueno, son imágenes que a veces no son las mejores, pero de repente un chimpancé que me abraza en la selva. Esos chimpancés que me abrazan, no es que me estén abrazando todo el tiempo, chimpancés adultos. Esos son chimpancés que hemos llevado a la selva, a una isla, y es que les da miedo. O sea, cuando llegan por primera vez a la selva, no es que digan, ay, bien, soy libre, voy a correr por aquí. Les da pánico. Llegan a una isla y, claro, ven agua ahí que corre, ven un hipopótamo, ven... O sea, les da pánico. Algunos es solamente cuestión de una hora, dos horas. Otros días, otros... Entonces tienes que estar con ellos, tienes que apoyarles, porque tú les has apoyado al principio. Entonces a mí a veces me ven y me abrazan como diciendo, Dios, no te vayas de aquí. Y estoy un ratito con ellos y luego ellos mismos, no es que estén humanizados, simplemente que necesitan ese apoyo de otro primate. Y luego ellos mismos ya en cuestión de una hora, ya están ellos solos y ya no te necesitan para nada. Pero sí que necesitan ese apoyo porque tienen miedo, claro. Por eso que la reintroducción es posible, pero no de todos. Hay que saber quién, hay que saber preguntarles, haciendo estos test de psicología y haciendo muchas observaciones etológicas, de comportamiento, para ver quién se adapta a quién no. Y también mirando la salud, mirando el estado de salud de los individuos. El mundo ideal... Hombre, es un mundo ideal que no se les cace y que no corten la selva. Que no se les cace y no corten la selva. Que estemos en equilibrio con ellos, que vamos en equilibrio. Que no se les coma. Que no se les cace, no se les coma, y que estén allí. Los chimpancés, cuando... Los chimpancés naif, por ejemplo, los chimpancés que nunca han visto un humano, se acercan a los humanos como si no fuesen depredadores. Se acercan... Había unos chimpancés naif hace años, allá no, son en el norte de Congo, en un sitio que se llama el Triángulo de Colagogo. Y estudiaron mucho esos chimpancés, porque eran chimpancés... Imagínate, un chimpancés salvaje que se te acerca y te empieza a observar así, te toca como... ¿Qué es esto? No son agresivos contigo, porque no te conocen. Entonces, ese es el mundo ideal, ¿no? Donde todos los chimpancés sean chimpancés naif, porque no tienen miedo a los humanos, porque no somos depredadores. Así es.